Fernando Tufiño ha sido una catapulta. Su sueño era actuar y logró su objetivo compartiendo luces y escenario junto a una gran actriz. Flor María Palomeque nos cuenta la evolución del combatiente. Tufiño, mira, te voy a decir la verdad. Honestamente, en la plena, no lo defiendo. No es que lo defiendo, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Su primera escena tuvo que ser casi que desnudo estar y obviamente entiendo que es su primera vez actuando. Él decía que yo le daba muchos nervios, pero le dimos bastante confianza y su primera escena nos demoramos un poquito, pero de ahí en adelante él empezó a coger confianza y terminó así, papelito. Para Roberto y Flor María, Tufiño era el indicado para interpretar a Ricardo Javier en la web novela. Nosotros lo llamamos a él porque vimos mucho cariño en redes sociales, o sea, cariño de la gente de las redes sociales. Aparte que él, antes de entrar en combate, era bailarín de la mofle. Entonces, teníamos ya una amistad, lo conocíamos, entonces Roberto dijo, ¿sabes qué? A Tufiño le va súper bien en combate, veo que la gente lo quiere muchísimo, las redes sociales de él están súper bien, entonces lo voy a llamar. Y así fue. Le espera un gran futuro en su faceta como actor. Tufiño vivió una de sus mejores experiencias. Lo que pasa es que solo lo grabamos en casi dos semanas, semana cuatro días. Entonces, lo que pasa es que cuando ya se estaba aflojando, ya se acabó la novela. La próxima novela se viene antes de dar a luz. ¿Cómo va a ser la trama? ¿Cuéntanos, Solana, su pedacito? No puedo, no puedo, puedo copiar la idea. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.